Tim Bernersley informático británico es considerado el padre de la web, ya que fue el encargado de establecer una comunicación entre un cliente y un servidor usando el protocolo HTTP y fue el creador de la primera web de la historia. No tenía colores, ni fotos, ni videos. Tampoco había gráficos ni animaciones. Solo textos, hipertextos y un conjunto algo confuso de menús. Muchos dirían que es una lata. Pero gracias a esa primera www hoy podemos preguntarle a Google cualquier duda que tengamos, usar Facebook y acceder a millones de páginas web. En abril de 1993, el CERN anunció que la World Wide Web sería gratis para todo el mundo y se aseguró de que su siguiente versión estuviera disponible para el máximo número posible de usuarios. Son muchos los hitos que han marcado el desarrollo de la web desde su lanzamiento hace 25 años y era complicado imaginar en lo que terminaría convirtiéndose. El proyecto no fue una investigación oficial del CERN, sino que Tim trabajó en ello porque se dio cuenta que los científicos de todo el mundo tenían serios problemas para compartir información a través de un medio común y a finales de 1990 ya había creado todo lo que necesitaba, las tecnologías que sentaron las bases de la web, el lenguaje HTML, Hypertext Markup Language, el protocolo HTTP, Hypertext Transfer Protocol, y la URL ORI, Uniform Resource Identifier, es decir, la dirección que identifica a cada recurso de la web. El jefe de Bernersle en aquella época, Mark Sendhal, describió el proyecto como una propuesta, vaga pero emocionante. Más adelante, en 1994, Bernersle crearía el World Wide Web Consortium, W3C, para mantener unos estándares comunes en el funcionamiento de la red. Y en 1998 reflexionarías sobre el proceso que le ayudó a crearlo con estas palabras, si crees que navegar por Hypertextos es genial, es porque nunca trataste de escribirlos. Si quieres ponerte a prueba y ver esa web rudimentaria, puedes hacerlo gracias a un proyecto que ha sido elaborado un grupo de desarrolladores y diseñadores web del CERN. Para conmemorar las tres décadas de vida de la WWW, los científicos han creado una versión de ese protocolo original a la que se puede acceder a través de cualquier navegador moderno. Actualmente Bernersle trabaja en el desarrollo de una web abierta y justa, siendo el director del World Wide Web Consortium, W3C.